3 y 9 es de la suerte y me pregunto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y si te volveré a ver 3 y 9 es de la suerte y me pregunto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y si te volveré a ver La luna sabe lo difícil que fue llegar a casa sin ti La luna sabe todo lo difícil que fue esa noche para mí Para mí, preocupado por ti Te soy sincero, nunca me imaginé todo esto Pensé que iba a estar bien, pensé que todo iba bien Pero no, pero no, hermano te extraño Yoripari, nuestro himno de siempre Tus canciones y las mías por siempre Flowers Gang, top 1 vas a ver Vas a ver, vas a ver, yeah 3 y 9 es de la suerte y me pregunto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y si te volveré a ver 3 y 9 es de la suerte y me pregunto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y si te volveré a ver Flowers Gang, Trit Joshi, Flowian ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás!